Hola que tal, tengan una extraordinaria tarde. Bienvenidos a su programa Empoderamiento Total, hoy con un programa especial dedicado al deporte. Así es, de hecho hoy venimos justamente así, venimos de deportistas, aunque bueno tú vienes como de corrista, yo vengo de entrenador. Y pues bueno, pues hoy tenemos unos invitados de 10 como cada programa. Tenemos a Garantea Cristaldi, psicóloga argentina, donde hoy vamos a hablar acerca de lo que es la psicología del deporte, de lo que es el coaching deportivo, que la psicología ya se está llevándose a cabo desde hace muchos años, la psicología del deporte. Sin embargo todavía como que no es muy conocida, ya la tuvimos en algún programa anterior, en donde nos habló sobre lo que era la psicología del deporte, pero hubo mucha gente que se quedó con esas dudas, exactamente qué es lo que hace el psicólogo del deporte, en dónde se estudia la psicología del deporte y cuál es la diferencia con el coaching deportivo, pero a mayor profundidad. También tenemos el día de hoy, voy a sacar aquí mi acordeón, porque si no, no me, no puedo acordarme. Tenemos a Paloma, Paloma Lezama del Ángel, tiene 15 años, ella es deportista, ella es taekwondoina, ándale, que acuerdan, donde, bueno, los logros deportivos, en Olimpiada Nacional 2018, estuvo en onceavo lugar, Olimpiada Nacional 2019, tercer lugar, Juegos Universitarios 2019, primer lugar, Olimpiada Comunitaria del 2020, primer lugar, clasificación a Juegos Nacionales con ADE, 2020. Y también tenemos a Iván del Ángel, él es entrenador, 31 años de experiencia, 20 años como, bueno, 31 años de práctica, 20 años como docente deportivo y entrenador, 7 años entrenador de la selección estatal de la Ciudad de México, coach que ayudó a clasificar a dos atletas a mundial de cadetes, ahorita me vas a explicar qué es eso, y mundial juvenil, respectivamente, bueno, pues, a todos ellos, de verdad, muchas gracias por estar aquí, gracias por estar en este programa, y Galatea, ahora sí, vamos a ampliar este tema acerca de lo que es la psicología del deporte, y por qué es importante tener esta área dentro de la preparación de un deportista, que no solamente es para alto rendimiento. Sí, como comentábamos en un programa anterior, trabajamos siempre en función de los objetivos, una de las primeras cosas que hay que pensar con el atleta, primeramente, con los entrenadores, lo ideal es un trabajo interdisciplinario, con entrenadores, con padres, de acuerdo a la ciudad de los atletas, y obviamente el atleta, pero depende mucho, hay veces en los que sí se puede trabajar, que sería lo ideal, hay veces que te solicitan un área determinada, o sea, una de las partes, por ahí, el jugador te llega solo y quiere hacer su trabajo, y por ahí no tenés ese contacto con los entrenadores, que realmente es necesario, o sea, hacen un trabajo mucho más completo. Por otro lado, recién comentabas que es algo relativamente nuevo, sí, en México, bastante nuevo, no está todavía trabajado a nivel masivo, pero sí se está ampliando, yo tengo mucha experiencia en ciertos deportes, específicamente en tenis, donde me acuerdo hace años, yo por ejemplo llegaba con jugadores a torneos que empezaban a trabajar conmigo y nadie tenía psicólogo de deporte, hoy por hoy ya la mayoría tiene, o en algún momento ha trabajado con el psicólogo deportivo, y el psicólogo finalmente lo que hace es darle herramientas para la mejora del rendimiento, pero no solamente en cancha o en la competencia, sino el poder llevar todas las presiones y las necesidades del desarrollo del atleta, porque dependiendo de las edades y dependiendo de los niveles, cambian las presiones, cambian los objetivos, cambian las expectativas, tanto del atleta como de la gente que lo rodea, que genera relaciones también, entonces todo, cosas que pasan fuera de la vida deportista como tal, que lo afectan como persona, pues lo llevan después a una competencia, a un entrenamiento, y si no trabajan esas cosas personales, obviamente que el rendimiento deportivo va a afectarse, entonces sí se les da las herramientas para que sean mucho más resilientes, y tengan que afrontar sobre todo momentos en los que no hay resultados, en los momentos en los que hay alguna lesión, momentos en los que a veces están medio perdidos y pierden un poco el norte hacia lo que pueden sobre todo. Entonces también se maneja mucho esta parte de la contención, ¿no es cierto? Sí, totalmente, o sea, finalmente uno, yo no le voy a decir a la atleta lo que tiene que hacer, ni lo que está bien, ni lo que está mal, realmente son decisiones personales, decisiones de vida, las que ellos, hasta dónde, cuándo y cómo van a seguir su carrera deportiva, pero finalmente muchas veces se hace de orientación, de que si tienen que tomar una decisión, por lo menos la analicen, la tomen a conciencia y evitar sobre todo la deserción en el deporte sin haberlo intentado tú, finalmente, ¿no? Entonces les damos mucho esas, muchas veces trabajas directamente sobre una competencia específica, quiero correr un maratón y cada vez que lo voy a correr me lesiono, entonces trabajas esa parte para que el atleta llegue y realmente cumpla esos objetivos, y lo hacen y es, o sea, como psicólogos a lo mejor te puede pasar, porque te escriben y decís, gracias, esto lo logré y con tu ayuda, o que consigan una beca en universidades, alguna competencia en específico, muchas veces, bueno, tengo nadadores con los que hemos trabajado de años, por ejemplo, donde los voy a evolucionar, ahora uno ya dio su tiempo olímpico para Tokio, entonces realmente todo ese progreso hace que él trabajes sobre el desarrollo, ¿no?, en distintas áreas. Este, sí, realmente. Y la diferencia que me pedía sobre el coaching deportivo y el psicólogo deportivo, la gran diferencia es que no son psicólogos los coaching deportivos, o sea, pueden ser, pueden tener cualquier otra especialidad o actividad, etc., pero no necesariamente son psicólogos, entonces no trabajan sobre la parte de la psique, sobre la parte específica de cómo afectan un montón de cosas al ser humano a nivel mental, porque no son psicólogos, o sea, el psicólogo puede ser coach deportivo también, el coaching lo utilizamos como una herramienta más los psicólogos deportivos, es como un, es una herramienta más, finalmente, ¿no?, que te sirve, hacemos especialidades, tenemos una maestría en psicología de deporte, pero tenemos una base que es la psicología, donde vos trabajás y tomás al ser humano como un ser integral, desde su aspecto mental, toda la psique humana, de cómo funciona, de cómo... A mí me llegan muchos chicos, por ejemplo, para trabajar que, o que han trabajado, o que están trabajando con algo como un coach, y es como, tienen una herramienta o tienen algunas cosas que les sirven, por supuesto que sí, todo suma, finalmente, ¿no?, pero es muy incompleto, o sea, nosotros le tomamos una herramienta más para trabajar, pero trabajar únicamente con un coach, la parte va a quedar como una parte sin trabajar o sin tener en cuenta en un trabajo, entonces me llegan chicos que tienen ciertas herramientas, pero son herramientas, es algo muy práctico, muy funcional, no vas al fondo de lo que está pasando ahí, o por qué pasa, o que hoy otras presiones hay alrededor de ese atleta, cómo es la relación entre los padres, con el entrenador, qué es lo que le pasa como persona, más allá de como deportista, entonces eso queda como un chueco, finalmente, porque no se trabaja de manera integral. Sí, normalmente, bueno, lo que yo he visto es que, por ejemplo, en el coaching deportivo, se ve más al coach como motivador, así como de, vamos, echarle ganas, tú puedes, haces mandalas en su cuarto y listo, ¿no?, pero realmente no hay un trabajo como debe de ser. Exacto. O sea, sé que, efectivamente, un coach deportivo no es psicólogo, pero yo creo que requiere de herramientas, ¿no?, requiere saber hasta cuestiones bioquímicas del cuerpo, si, por ejemplo, si el atleta está en una situación donde de pronto entra en un estado donde se quiere suicidar, que es algo muy común, bueno, común entre paréntesis, bueno, pues hay que ver los niveles de serotonina, este tipo de cosas, donde el coach deportivo no lo sabe, el psicólogo, pues sí, porque tenemos materias justamente de eso, creo que se complementa, se complementa las dos áreas, pero, por ejemplo, desde tu experiencia, ¿qué deportes son los que más te piden? ¿los deportes de conjunto, los deportes individuales, te piden coaching, te piden psicología? Bueno, a ver, a mí me llega mucho de especialidades por ahí en las que yo tengo, porque se van recomendando unos a otros, entonces te dicen, ya, he preguntado por todo México, hay un psicólogo deportivo, y en cuatro lugares diferentes me dijeron, vale, eso para mí, digo, bueno, qué bueno, ¿no? realmente me satisface, porque realmente te llegan recomendaciones de distintos lugares, entonces, pues vienen de Veracruz, de Puebla, de Montaray, y viajo, ¿no? o llegan aquí para las consultas, entonces después se hace una planificación en función de una evaluación que hacemos, como pruebas psicodeportológicas, que un coach no las puede hacer, porque no es psicólogo, entonces no podés utilizar evaluaciones psicológicas si no sos psicólogo, que además las podrías aplicar, pero el punto es, ok, las estás aplicando de manera correcta, y luego las estás interpretando de manera correcta, porque en una evaluación hay que te apretar, y si no lo haces de manera seria, realmente no sirve de nada, y puede ser un trabajo totalmente malo, o trabajar cosas que no son necesarias, o trabajarlas mal, entonces, sí es un complemento, sí, sí ayuda todo, aporta, finalmente, y por otro lado, ¿qué me llega más? me llega más por ahí en las áreas en las que yo voy trabajando, pero de repente te lleva mucho de un deporte, de repente empiezan a llegarte de otro, ahora estoy trabajando mucho con gimnastas, trabajo mucho, yo creo que de deportes individuales, gimnasia, natación, tenis, patín, mucho en ese aspecto, porque el artista se da cuenta que tiene que trabajar muchas cosas propias, y después te pueden llegar a veces en deportes de conjunto, también llegan, en fútbol, he trabajado con la selección femenina del Estado de México, o con incluso futbolistas, pero no con el equipo, porque en fútbol es muy, menos, por ahí menos aceptado, trabajan a veces con, tienen como miedo a decir, con el lado, ¿no? Es más aceptable el coach deportivo, el que motiva. Sí, pero la motivación es algo completamente superficial, que puede funcionar de manera, en ese momento, en un partido, antes, y si es que funciona, pero tiene que haber un trabajo realmente de fondo, un trabajo donde, el trabajo serio en el deporte de equipo, es trabajar dentro de un equipo de manera coordinada con el equipo, con los entrenadores, con los equipos técnicos, incluso a veces con la organización, ¿no? Porque vienen muchas versiones de la organización, pero finalmente hay un trabajo tanto individual como grupal, porque tenés que trabajar los dos, o sea, es como muchos individuos que si no tienen trabajadas cosas personales, al momento de juntarse, van a explotar, o pueden funcionar muy bien o muy mal, entonces tienen que trabajar la parte individual, y al mismo tiempo, cohesión de equipo, liderazgo, ver roles dentro de un equipo, porque cada uno también puede tener un rol importante, pero diferente, entre el equipo, la comunicación es básica, entonces sí se trabajan cosas diferentes, pero que eso no se trabaja en ninguna motivación, justamente, más de una vez me han llamado, no, quiero que vengas a dar una charla motivacional, y digo, pero es que no soy un payaso de circo, donde voy a ir a pararme, a gritar, a gritar, a hacer un calentamiento con los All Blacks, de ah, o sea, eso, que para los psicólogos lo trabajamos, pero al nivel de activación, con el que se sale a competir, a entrenar, se hace, pero muchas veces lo ven como si fuera algo motivacional, entonces termina siendo como, como algo en realidad, que está o visto de una forma en la que no lo es, que no es que nos sirva, pero es un granito de alegría, digamos, y lo tenés que hacer conociendo al equipo, que ir a dar una charla motivacional, cuando vos no tenés idea a quién estés enfrente, o sea, no, no sirve, no es serio, es como una lotería, o es serio, muy bien, es muy malo. Comentabas, Sergio, algo muy interesante, sobre la diferencia del coach y la psicología, yo creo que socialmente la psicología todavía está como estereotipada en un tema tabú, también dentro del deporte, ¿se ve esto? Cada vez menos, pero sí, todavía, todavía, muchas veces, es como que, ah, ¿por qué tengo que ir al psicólogo? No, no estoy loco, no tengo problemas, sí, pero cada, o sea, cada vez menos, está siendo como más, más, este, aceptado, de hecho, hay muchísimos chicos ya en etapas de desarrollo, donde ellos solo piden, dicen, no, ¿sés qué? Te llaman los papás y me dicen, no, ¿sés qué? Me pidió ir al psicólogo, o sea, los propios chavitos, los chicos son los que piden, porque además ven, a veces, lo que me ha pasado por experiencia es, por ahí empezar a trabajar con uno o dos, que están entrenando dentro de un grupo determinado, y empiezan a hacer cambios súper positivos, que no necesariamente se dan resultados, sino la forma en la que se mueven, la forma en la que toman una derrota, la forma en la que enfrentan una situación complicada, un entrenamiento, un rival, entonces empiezan a hacer cambios, ¿no? Claro, y los ven, los demás, entonces en ese momento dicen, ¿no? Esto como que, ¿por qué? y saben que empiezan a trabajar con el psicólogo, entonces, yo también quiero, ¿no? Como que se van contagiando, porque ven esos cambios positivos que van haciendo, finalmente, los atletas, pero muchas veces sí, ahora me ha pasado mucho que ellos solos, ellos solos piden, dicen, no, quiero el psicólogo, y eso es lo mejor que te puede pasar, porque sabés que van a venir con todas las ganas de trabajar, ¿no hay resistencia? No, exacto, no, cuando hay resistencia los ves, así, cuando van obligados, no, no, si van obligados, oigo, ¿sabés qué? Porque van obligados, por ejemplo, a veces, por un entrenador es más difícil, pero sí puede pasar, pero sobre todo por los padres, ¿no? Los padres son los que se desesperan, cuando empiezan a ver que no hay resultados, o que de repente antes les iba súper bien, y ahora no, o que viene una competencia, y los ven nerviosos, y digo, a ver, los que están nerviosos son los padres, que se usan más que los chicos, entonces también empezás a ver que muchas veces, realmente la presión, obviamente, viene de los papás, con la mejor intención del mundo, pero las expectativas de ellos generan muchas presiones, entonces eso se va haciendo toda una suma, una espiral negativa, que si no se trabaja, y no se les da las herramientas, llega un momento en el que truenan, ¿no? No pueden más, no quieren competir más, dejan el deporte, y lo dejan por haber tenido un mal manejo, dentro de la situación y del desarrollo, pero si muchas veces, el tabú todavía existe, sobre todo en algunos deportes más que en otros, y el problema es que han tenido varias experiencias, o trabajan con psicólogos que no son del deporte, esos son clínicos. No tienen la menor idea de cómo intervenir con un deportista, es psicólogo, pero no tiene la formación de intervenciones con deportistas, qué necesidades hay, incluso aunque seamos psicólogos deportivos, tenemos que conocer el deporte, si no la conocés, tenés que empezar a meterte en el deporte, a averiguar cuáles son las situaciones típicas del deporte, de presiones, etc., porque cada deporte tiene particularidades, que lo hacen diferente, con necesidades diferentes. Está la preparación, es totalmente diferente, un tenista, a un futbolista, totalmente diferente. Sí, no, completamente diferente. El público, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tenis, me gusta mucho, me gusta verlo, pero así que sea fan, no, pero cuando están en la jugada, el público requiere estar totalmente callado, a comparación de un futbolista, de todo el tiempo echándole porras, diciendo groserías, y en el tenis, no, creo que también son factores, donde el deportista también, requiere esa preparación, de que estén callados, y si es correcto. Sí, sí y no, porque, o sea, finalmente tenés que saber, estar preparado para todo, porque, por ahí, la costumbre, ¿no?, es que, obviamente el público, puede gritar, pero, hay conductas más o menos deportivas, ¿no?, que se toleran, más en un deporte que en otro. Si nos pasa Wimbledon, por supuesto, que el público, es uno, ahora, si vas al Abierto Acapulco, como que sea tenis, el público, puede estar en la fiesta, todo el tiempo, con la cerveza, con los popcorn, gritan y hablan, y gritan cosas, en el partido, que, por ahí, al final, uno dice, ah, no, esto no sucede, y sí, sí sucede, pero el deportista, es el que tiene que estar preparado, tanto para el público, como para la prensa, para lo que sea, o sea, hay algunos deportes, que son, más claros, en ese aspecto, ¿no?, o sea, pero, el tenista, si va a jugar una copa de iris, en la copa de iris, el público puede intervenir, entonces, o por ejemplo, el tenis universitario, ahí tenés el público, que interviene, es parte de la línea, perfecto, pues, vamos a un corte, vamos a un corte, y regresamos con este tema, de coaching deportivo, y psicología del deporte, bien, pues, seguimos en este, en este programa, hablando sobre psicología del deporte, y coaching deportivo, pues, bueno, Galatea, de verdad, es un tema, bastante interesante, como dices tú, el psicólogo del deporte, requiere saber del deporte, algo que, he visto aquí en México, bueno, en México, bueno, porque estoy aquí, la formación que se les da, por ejemplo, a los coaches deportivos, es solamente, la técnica del coaching, pero no les dicen, que requieren saber del deporte, creo que esto es algo muy importante, requieren saber, los psicólogos del deporte, sobre algo que se llama, teoría y metodología del entrenamiento, requiere saber, cómo está estructurado, el deporte, o sea, qué se requiere, en cuanto a la preparación física, o sea, el psicólogo requiere saber todo eso, porque en relación a todo eso, se hace una planificación, no sé si esto sucede también, por ejemplo, las formaciones en Argentina, o solamente, sea aquí en México, donde, el coach deportivo, pues solamente, la técnica del coaching, y se les olvida, formar, y que hablen del deporte, ¿es correcto? o es similar, o es similar, o... la diferencia entre un coach, y un psicólogo, es, a vez más, completa, en cualquier país, la formación, sí, porque finalmente, en Argentina, el psicólogo, tiene una licencia, y también hay formaciones, o certificaciones, o sea, ser psicólogo, te lleva a unos 5, 6, 6 años, la certificación, el coach deportivo, son 6 meses, dependiendo del curso que hagas, y la certificación, hay algunos que duran un poco más, pero, por ejemplo, una vez a la semana, o sea, y la, y es son, es como son, como más prácticas, ¿no? te dan lo que vos decías, esa formación, pero no seré psicólogo, y por otro lado, la diferencia, en la formación, sí, por eso te digo que queda, como, como, como chueco, el tema, si vos no haces una formación completa, porque vos podés hacer, trabajar con ciertas, dar herramientas, pero lo que sí tenés que tener claro, es que no sos psicólogo, porque, muchas veces, la, la diferencia existe igual en Argentina, porque la diferencia, no es que en Argentina, le den una, la misma formación al coach, al psicólogo, el psicólogo es psicólogo, y que el psicólogo deportivo, tiene esa especialidad, podés hacerlo, hay veces que hay, ciertas universidades, que tienen, la especialización, en psicología deportiva, donde tienen como una especialización, por ahí el último año. Pero realmente es una especialidad, no es que yo ya estoy seguro, que quiero estudiar psicología del deporte, y me voy directamente a una carrera. No, vos tenés que ser psicólogo, primero, y después hay algunas universidades, no todas, en las que te pueden ofrecer, como el último año, o algunas materias específicas, en psicología deportiva, pero después tienes que hacer una maestría, para realmente tener un estudio ya completo, tenés que hacer una maestría, o estudios de posgrado, específicos en psicología, o sea, maestría en psicología del deporte, que ya son dos años más. Y ya después, además, si querés ser coach, podés hacer otra herramienta más que tenés para trabajar, como coach, finalmente. Eso, más allá, cada país sí tiene diferencias en la formación, tiene diferentes especialidades, hay cursos de lo que quieras, o sea, realmente hay, pero todo termina siendo un complemento, la base, sobre la que vos podés decir, soy o no soy esto, son primero la licenciatura, una carrera, en psicología, y después todas las especializaciones que quieras. Es como si, o sea, yo tengo toda mi formación específica, en deportes específicos, en, no tenés que practicar, esto que comentábamos recién, que en realidad era el coach, el saber del deporte, si vos no sabés cómo funciona un deporte, si vos no sabés cuáles son las necesidades, cuáles son las situaciones específicas del deporte, qué, qué, por, por dónde pueden llegar las decisiones, qué momentos son claves en ese deporte, para poder enfrentarlo de manera efectiva, en el rendimiento de alguna competencia, qué es lo que vas a trabajar. O sea, no es lo mismo trabajar, eh, un, un, o sea, los niveles, por ejemplo, que existen también, ¿no? Cuando vos estás trabajando con chicos que juegan a nivel nacional, con un profesional que ya está representando, como un país, jugando a nivel profesional, que ya vive de esto, o sea, ¿qué momentos le vas a trabajar? ¿le vas a trabajar el manejo de, por ahí, de haber perdido 25 primeras rondas seguidas en tenis, que son las situaciones muy particulares que hay que trabajar, el trabajar un tiebreak, el trabajar psicología en dobles, o sea, son cosas muy específicas de ese deporte, o el miedo a la gimnasia, las lesiones, el miedo a lesionarse, realmente son cosas muy particulares de cada deporte, que son cosas muy particulares de cada deporte, el trabajo de la comunicación, de estar, de trabajar con uno mismo y al mismo tiempo con los compañeros, son cosas muy particulares de cada deporte, que si no conoces cómo funciona el deporte, a mí me pasó algo muy clásico en esto, que no era un psicólogo, por suerte, porque no me hubiese dicho acá, hay un problema, pero una persona una vez comentó, a ver, ¿por qué tiene que trabajar con un psicólogo del deporte, un nadador? Si el nadador lo que tiene que hacer es nadar lo más rápido posible. Y yo dije, es cierto, para alguien que no tiene idea de lo que significa, primero, competir, no importa qué deporte sea, la competencia, después de lo que requiere un nadador, de lo que es la notación. Y te dice eso, digo, claro, es cierto, o sea, si no tenés idea, en tu cabeza lo que vas a decir es, andá y nadá lo más rápido que puedas, pero el punto es, no es así. ¿Por qué vas a subir tu tiempo en una competencia, cuando en un entrenamiento haces otro tiempo, ¿por qué vas a nadar un tiempo en una eliminatoria, y en una final lo subís? Entonces hay muchas cosas muy particulares, específicas, que si vos no conocés del deporte, vas a trabajar o mal, o perdiendo el tiempo. y una de las cosas que me quedé antes es que es súper importante, esto es para la gente que va a buscar un ayuda, tiene que asegurarse de que va a trabajar con la persona indicada. Primero, tiene que ser un psicólogo, segundo, igual, y si nos resulta solo un coach, entender que va a ser coach, y no psicólogo. Ok, estamos claros, perfecto. Y la otra es, que si va a ser un psicólogo que sea del deporte, porque también me ha pasado que, de repente, ah, pues buscan a fulano, y se dice, ¿qué psicólogo? Sí, pero no es del deporte. Habla muy bonito. No, pero es que no, motiva muy bonito. no son del deporte. Entonces, digo, a ver, si a mí me llamás mañana, a trabajar en el hospital, para empezar a diagnosticar, a psicopatologías, no es que no lo pueda hacer, porque estoy informada en eso, pero no es mi especialidad. Claro. O sea, mejor llamar y se dedique a la clínica, que maneje las pruebas que tienen que hacer, o sea, realmente, no sería serio. Entonces, el trabajo, igual iba a ser un desastre, pero las malas experiencias, por no trabajar con la persona indicada, con la persona apta para eso, hace que después se vea mal la profesión. Claro, así es. Iván, tú que tienes ya experiencia en Taekwondo ya muchos años, ¿cuál es tu experiencia en cuanto al trabajo con el psicólogo? Ok, bueno, primero que nada, gracias por la invitación aquí a su programa, podrá habiendo total, pues, en lo que va de mi experiencia, sí, como ya lo mencionó bien la psicóloga, es algo muy nuevo aquí en México, que no se trabaja. ¿Es común en Taekwondo que haya? Ahora más. Ahora más. Ahora más. Ahora más. Ahora más la selección estatales, nacionales. ¿Funciona? Claro. ¿Solamente les hecha porras? No, como bien, son herramientas, son herramientas, o sea, como lo mencionó, en la planificación se estructura, ok, voy a tener competencia preparatoria, mi principal es esta, aquí va a haber un nivel de estrés, que necesito que trabajemos juntos, en esta etapa de la preparación, igual va a estar muy pesado, la carga se va a intensificar, entonces necesito que me den herramientas para que ella pueda trabajar, escuela, familia, y que me dé rendimiento, que eso es lo que se gusta en la psicología deportiva, que dé el óptimo rendimiento en la competencia, entonces, sí se trabaja, claro que sí. y te ha funcionado, o sea, sí hay muy buena, hay buena relación que tienes con los psicólogos. De hecho, nosotros, este, dentro de la escuela, tenemos nuestro grupo multidisciplinario, en el área médica, en el área psicológica, estamos ahí buscando al nutriólogo, pero bueno, ahí estamos trabajando, y en cuanto a esta área de la psicología deportiva, Paloma es un caso de ellos, precisamente estamos, este, trabajando con psicóloga deportiva, ya nos dio los primeros resultados, desde el año anterior, nos estábamos quedando en etapas previas, siempre de, de cuartos de final, octavos de final, no lograba dar ese pasito Paloma, y bueno, ahora, y Paloma voló, y Paloma finalmente, exacto, voló, tenía obviamente esas cuestiones, como también lo mencionó la psicóloga, esa presión familiar, en las cuales, pues bueno, se gesta dentro de ella, una presión externa, donde dice, bueno, yo no doy resultados, porque no doy resultados, porque no doy resultados, entonces hay que, empezar a trabajar, en herramientas para que, en esos combates, porque además estamos hablando, de un deporte de contacto, ¿no? donde finalmente, te estás enfrentando, no al tiempo, no es una marca, sino te estás enfrentando a un rival que, otra persona, a pesar de que es el deportivo, pues bueno, vas a intercambiar golpes, ¿no? y trabajar también en estas edades, pues es difícil, ¿no? Como bien lo dijo la psicóloga, la psicología deportiva, tú me vas a ayudar a la preparación mental, y obviamente yo voy a estar en la parte, el trabajo físico, el trabajo técnico táctico, pero bueno, siempre es importante trabajar. De manera integrada, por lo que se puede. Sí, claro, por supuesto. Pocos entrenadores, miren un psicólogo, ¿no? por la cuestión de celos, por la cuestión de sentirse todólogos, de que no, pues yo soy el entrenador, y pues yo soy el motivador también. Yo puedo manejarlo todo. Yo puedo manejarlo todo. Para la alimentación, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo eso. Y se requiere, pues un trabajo multidisciplinario, o sea, se requiere un preparador físico, se requiere un preparador mental, en este caso un psicólogo, un coach, o sea, bueno, primero un psicólogo, porque, porque si no, el entrenador se vuelve un todólogo, y que eso no funciona. Es que, bueno, una de las cosas que nosotros trabajamos, es la relación con el entrenador. Entonces, por supuesto que el atleta no le va a ir a contar, abiertamente, ni los miedos, porque además sabe que el entrenador, tiene expectativas sobre el entrenador. Y yo creo que más en deportes de taekwondo, imagínate que llegue mi atleta, y que diga, tengo miedo, tú cómo vas a tener miedo, tú eres el, este, tú eres el ganador, de todos los torneos, no es posible que tengas miedo. Mira, si tienes miedo en el tenis, que no, 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 Es una cuestión de autodefensa, por algo existe esa emoción, la del miedo, porque es una protección Si no tuviéramos miedo estaríamos extintos, porque por algo sobrevivimos por ese miedo Pero el punto es, se trabaja esa, que eso es algo que por ahí lo tiene como más manejado el psicólogo En esa parte del trabajo emocional, porque finalmente tenes que normalizar el miedo en muchas situaciones Es normal, ok, pero lo vamos a trabajar, para que domines el miedo y el miedo no te domine a vos Finalmente se trata de eso, no de no tengas miedo, si su chico tiene y es normal en un deporte de contacto O sea, podés lesionarte, podés realmente tener consecuencias graves, ¿cómo no lo vas a tener? No tener no sería la duda Claro, y se puede manifestar como adrenalina, porque tú que eres atleta, deportista ¿Cómo has manifestado, por ejemplo, todo este tipo de situaciones con respecto a todos los especialistas que tienes en tu entorno? Te puedo dar un ejemplo, antes cuando era más pequeña, me presionaba tanto a la hora del combate que vomitaba O sea, literal, en el combate vomitaba Entonces, cuando empecé a trabajar más con la psicóloga que tengo Aprendí a dominar todos con mucha presión, esos miedos de estar en la competencia Y pues también a manejar las relaciones con mi familia, con mi mamá, con mis papás O sea, con todos Y pues me ha funcionado muy bien O sea, sí me pongo nerviosa porque es normal Pero aprendo a controlar esos nervios Y que pareciera que no, porque nos platicas que desde los dos años O sea, prácticamente toda tu vida has sido deportista Y a veces uno pensaría que, pues que lo puedes manejar, que lo puedes dominar Pero como bien, es algo que se da en todos los combates En todos los, hasta en el entrenamiento, ¿no? O sea, en los mismos entrenamientos Aparte, fíjate, el taekwondo es un deporte muy, 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 muy estresante Fue mi primer, este, mi primer acercamiento al deporte Es estresante, por ejemplo, una competencia Porque hay un día que es el día de que hay que pesarse Eso genera muchísimo estrés Pero en persona no, porque... Bueno, pues son muy prácticas, pues cómo... Pero a mis amigos o así, sí les estresan O sea, de que a la hora de la competencia tal vez no están en peso Y esos los estresan muy feo Y, como te digo, en la persona no, porque no tengo problemas con el peso Pero sí, sí he visto que se frustran muy feo por no dar el peso Bueno, es que estás jovencita cuando tengas 20 y tantos años Sí Hablando brevemente de esto En Europa ya se está trabajando Se está empezando a trabajar Porque ahora los chicos en caretes que son 12, 14 años Ah, 12, 14 No sea por peso, sea por talla, por estatura Sí, vi que por ahí había un artículo Un artículo justamente que ya están hablando Que en Europa ya van a empezar a hacerlo de esa manera Para evitar las cuestiones de las bajadas súbitas de peso Que obviamente eso en la salud Y más por un adolescente, ¿no? Precisamente Es donde inicia los casos de bulimia, anorexia, todo eso Y de pronto exigirte, exigirle al cuerpo, ¿sabes qué? O subes o bajas, una competencia puede ser perturbador para el deportista Hasta los mismos cambios hormonales de la edad Sí, por supuesto Sí, o sea, imagínate Sí, la verdad es que uno de los deportes que creo que admiro muchísimo Y no es porque haya practicado Pero sí, el taekwondo es así, wow Yo creo que también, bueno, el taekwondo Creo que el karate también se maneja por peso Más deportes en el tenis, ¿no? Es como... Es por edad, ¿no? No O es por categoría ¿Cómo es? Depende del país En México sí se maneja en el desarrollo aquí a nivel nacional Sí se maneja por edad Entonces tienes 10 y menores, 12 y menores, 14 y menores, 16 y menores De 18 la sacaron Y después ya queda categoría abierta Eso a nivel nacional Ya a nivel, entrando en los niveles de profesionales Son categorías abiertas Donde vos con cierto ranking Empezás a jugar Future Challenger Que hay distintos niveles Pero ya a nivel nacional sí es por edad Y hay que terminar este 18 Ya incluso tenés un... A nivel... Tenés los ITF Que son los internacionales de menores Que ahí también tenés categorías Pero ahí hay casos en los que se suben, por ejemplo Porque tienen un buen nivel Y se pueden subir No te podés bajar de categoría Pero te podés jugar Te podés jugar Teniendo 14 Puedes jugar en los de 16 O más Entonces Sí es Por un lado a nivel nacional Y ya a nivel internacional Cuando hablás de menores De los ITF Por un lado Y ya pasar de los juniors A los profesionales Que es un salto Es otro mundo Que empezás a competir Con categorías abiertas Donde podés ser muy bueno en junior Pero bueno, ahora lo ves en Australia Bueno, la que ganó 14 años A nivel mundial en Australia Entonces Se da... Sí, sí, sí cambia En España, por ejemplo Se juega de otra manera A nivel nacional Hay ciertos torneos En torneos red Hay ciertos torneos importantes Pero no se le da a nivel nacional Tanta importancia como aquí Donde como decir Ah, es el campeón nacional De 12 y menores Sí, pero eso a nivel internacional No te representa absolutamente nada Porque tenés que... O sea, realmente La brecha De lo que es el nivel Y la exigencia De competencia a nivel A nivel internacional Es muy grande Pues bastante interesante chicos Vamos nuevamente a un corte Vamos con la cápsula de Omar Vámonos Omar ¿Estás listo para que el día de hoy Sea un día extraordinario? Bien Para ello te voy a compartir 4 tips que requieres hacer Todos los días Para que tus días Sean extraordinarios Y tengas la mejor energía Para iniciar El tip número 1 Definitivamente es Madrugar Las personas que madrugan Cada vez tienen más energía Si tú eres de las personas Que en este momento No madrugan Seguramente ya te has dado cuenta Que cuando te levantas A las 10, 11 de la mañana En ese momento Tu cuerpo está aflojerado Tu cuerpo está dormido Y para tener más energía Hay que madrugar Madrugar ya sea A las 5, a las 6 O máximo a las 7 de la mañana Eso definitivamente Marcará la diferencia En los días Segundo tip o acción Después de madrugar Hay que agradecer Agradecer lo que tienes Agradecer a la vida Agradecer a tu pareja Agradecer a tu familia Agradecer por todo aquello que tienes Puesto que el agradecimiento Es una energía Que atrae a la abundancia Número 3 Justamente después de agradecer Hay que meditar Meditar con 5 o 10 minutos Para empezar Es suficiente La meditación te llega a conectar Con tu ser superior Con tu divinidad O como quiera que lo llames Es decir Te lleva a establecer un vínculo Con algo más grande Que tú mismo Y esto te carga Con mucha Pero mucha energía Y número 4 Hacer ejercicio Haz ejercicio Justamente después de meditar Puesto que el ejercicio Activa aún más Tu cuerpo físico Y tienes más energía Para estar activo En el transcurso del día Si ves prácticamente Estas 4 acciones Están conectadas Primero fue madrugar Después fue agradecer Luego meditar Y luego ejercicio Implementa en tus hábitos En tu rutina Estas 4 actividades Y marcarán una diferencia Y harás todos tus días Extraordinarios Te mando un abrazo Y muchas bendiciones Bien pues Gracias a Omar Siempre con sus intervenciones Con contenido Bastante Bastante interesante Y bueno pues Continuamos con este tema Paloma ¿Qué? ¿Es complicado ser atleta? Sí Y más a mi edad Por ejemplo 15 años O sea tú todavía Estás en los antros No 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 Sobrellevar Muchas cosas De escuela El deporte Y también a mi familia Sí Y las relaciones sociales Con mis amigos O sea Debo tener tiempo Para todo Entonces sí Es bastante pesado Ir a los entrenamientos Por ejemplo yo Que voy a la escuela En la tarde Este Me tengo que parar Temprano de la mañana Para ir a entrenar Hacer un poco de tarea Y ya llamo a la escuela Y así es mi día Bueno Mi semana Realmente Entonces Luego las competencias ¿No? También Las competencias Cuando son fines de semana O algo así También Prepararlo mentalmente Para todo lo que voy a hacer Y otra vez una pregunta A lo mejor Rara ¿Disfrutas ser atleta? Sí Y no Tiene sus momentos Este Sí Cuando Hay un resultado favorable Cuando gano Cuando Tal vez no gano Pero Me sentí muy bien yo Intenté cosas En la competencia Que no había hecho Y no Cuando siento Toda esa presión De mi familia O de mí misma También También es Es pesado Sentir todo el estrés ¿Quién te exige más? ¿El entrenador? ¿Tu familia? ¿O el psicólogo? Mi familia Sí Fíjense que Ayer justamente Estaba dando un webinar Yo estoy formando coaches de vida Y salió el tema Acerca de que Vamos a hacer prácticas Con los papás Con los papás De un equipo de fútbol A pesar de que es el coach Es coach de vida Para hacer una integración Y un alumno dijo Es que es complicado Trabajar con papás Creo que no funcionaría Y yo les dije Pues yo no sé Si funciona o no Pero se requiere hacer Como un trabajo especial Con papás Porque si los papás No están bien O sea Trabajo Porque los papás Son los que exigen Son los que a lo mejor De pronto rompen El entrenamiento Del chico Vamos a suponer Un alador ¿No? Donde ya se le enseñó Técnicas de respiración Técnicas de visualización Y no falta el grito Del papá De ¡Hazlo bien! Ya con ese grito Ya se echó a perder Toda la Toda la preparación Que se tuvo Y aparte Pues el papá Pues tiene Un peso Fuerte con el atleta Porque de pronto El atleta puede pensar Híjoles ¿A quién le hago caso? Le hago caso a mi papá Porque es el que me alimenta Le hago caso a mi entrenador Porque es mi entrenador Creo que también es Otro tema ¿No? El trabajo con los papás Entrenador Ibar Creo que es un dolor de cabeza ¿No? Más que los Vamos en serio Porque con el atleta Le dices que venga temprano Y come temprano Le dices ¿Sabes qué? Vas a comer solamente esto Y lo hace Pero disciplinar a los papás Híjoles Creo que es el Es el ¿Cómo se llama? Es como el El arrocito ¿Cómo dicen? La pedrita en el zapato La cosita esta en el arroz Como dicen ¿Cuál ha sido su experiencia Psicóloga Coach El 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 Estar con los papás Lidiándolos Pues sí Es una cuestión de Reeducación O sea Al muchacho Al atleta Se le forma Pero a los papás El trabajo es muy intenso Se tiene que reeducar Pues me voy a permitir Contarles una anécdota Muy muy breve De un evento De unos papás Que eran muy 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 Incidentes a la hora De 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 la competencia Estaba yo Coaching A uno de sus hijos Que tenía tres Y él era Siempre gritaba Estaba ahí encima O sea La valla Él era Demasiado O sea Siempre estaba ahí encima Gritando Dando indicación Y así todo Entonces Igual en estas intervenciones Que estaba haciendo El papá El nombre del niño No lo voy a decir Obviamente Con respeto Juanito 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 voltea Juanito Al dejando al profesor O sea Así Así ¿No? Por ejemplo Ahora que nosotros En la escuela Que tenemos Nuestro psicólogo Fue una junta previa Para informarles A tu papá Se va a trabajar Así Van a tener que ir O acudir Con la psicóloga Porque también La preparación Es integral No es que Vaya el atleta Y bueno Ya lo mando O lo llevo Y ya hice yo En mi trabajo Como papá No, no, no A ver Tú tienes que saber Qué es lo que va a trabajar Él Y tú le tienes que ayudar Y eso bueno Te lo va a decir La psicóloga Cómo tienes que ir Manejándose En estas situaciones Dentro de la casa En los entrenamientos Y previo a la competencia Y post de la competencia ¿No? Entonces Sí, sí es una cuestión De la verdad A los papás Y es complicado Trabajar con papás Es muy complicado Muy complicado Sumamente complicado Porque creo que es el Los papás son los primeros Que están motivados Son los primeros Que no Y vas a ir a la competencia Y a lo mejor El chico es como de No, es que esta vez No quiero ir Quiero ir a la fiesta De mi amiga Juanita Que cumple 15 años Fíjate que en el taekwondo Sucede Lo contrario A veces los papás Son como los que Ah, ya no Y es que sucede algo Que en el taekwondo Que las competencias Son muy largas Son extenuantes Son maratónicas Si dicen que a las 5 de la mañana Llegan a la primera La cita Por ejemplo Ahora en la olimpia comunitaria Que fue este fin de semana El domingo La cita fue a las 8 de la mañana Salimos a las 8 de la noche ¿No? O sea El tiempo competitivo Es muy breve ¿No? 10, 15 minutos 20 minutos Pero la espera Y también hay una cuestión Obviamente la preparación mental También entra A mí me han topado nacionales Que empezamos a las 8 de la mañana Y me tocó coachar una final De un chico a las 6 de la mañana De lo que viene ¿Pero duerme, chico? Sí, claro Obviamente entre momentos Tienes que buscar El compensar un poquito Y si sabes qué Tienes la pelea ahorita tal De eliminatoria A las 10 de la mañana Y la siguiente toca hasta las 12 Duérmete Hidrata La ingesta calórica Así constantemente Pues para poder mantenerlos Porque si no Estamos hablando De casi 24 horas De competencia En el cual Tienes que trabajar Precisamente con los niveles De estrés y ansiedad Con los chicos Que ya quieren competir Y dicen O sea Llegan al momento de competir ¡Bum! Ya no dan Porque ya se deslastaron Por el nivel de estrés Que tenían No los supieron manejar Entonces Bueno Afortunadamente Para ese evento Los chicos Ya tenían mucho mayor experiencia Y bueno Saben que los eventos Son muy largos Por eso es que los papás A veces Dicen No hubo un torneo No Hijo ¿Qué creen que no pueden? Sí Porque saben que Ellos también Claro Pero además Eso también Eso es cierto Porque en natación Por ahí no son Tan seguidas Las competencias Como en el tenis Pero Tienen que estar todo el día Ahí Que son Jueves, viernes, sábado, domingo Todo el día O sea Puedo pensar que en natación O sea En un entrenamiento Normal Cuando tienen doble sesión Van a las 6 de la mañana O sea Es una cosa Demandante Agotadora De una exigencia física Y mental Enorme Y en las competencias Tienen 4 días De competencia De llegar a la floja A la mañana Ver los ayunados Competir Esperar De repente van Tienen una prueba A la tarde Y nada No ese día Un 50 libras Nada más Y están todo el día Esperando En la alberca Y hay veces Que si van solos Con papás Se pueden ir al hotel Que van Y manejan su horario Pero si van dentro De un grupo Tienen que ir Y aguantar todo el día Y es Es muy aguantador Pero física Y mentalmente Porque además Si nadan en la mañana Hay competencias Donde hay eliminatorias Y hay otras que no Y si tú nadaste Y pasaste a la final En la tarde Tenés que recuperar Tenés que nadar Otra vez en la tarde Son muy 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 demandantes Y para los padres Es muy cansado Y muy caro También Y el hecho De que estén invirtiendo Tiempo, dinero Etcétera Genera presión Es que vinimos hasta acá Pagamos tanto Y generaron O sea Tantas expectativas Es que ese comentario A veces A veces no Siempre Va a generar presión Entonces están compitiendo Pensando en el resultado Que si no gano Si no me va bien Vinimos hasta acá Me sacan Me sacan del tenis Me sacan de la actuación Porque a veces Ahí esas amenazas También Decía a los papás Hay que Que educarlos ¿No? Porque tampoco Podés Sacarlos El psicólogo El deporte Y el coach deporte Y el coach deporio También hace eso ¿Verdad? Latigarnos por más Sí, es obligado O sea, para mí Pues ya estamos de regreso Y festejando también A mi gran compañero Sergio Barrientos Muchas felicidades Bien, pues vamos a despedir el programa En el cual Me gustaría que dieran ya Como que su última Su última intervención Y sobre todo ¿Cuál es el mensaje Que le vamos a dar a la gente Acerca de la psicología del deporte Y del coaching deportivo? ¿Recomendaciones? O no sé Algo que Algo que ustedes quieran comentar Bueno, yo lo que le puedo recomendar a la gente Es que realmente lo tomen como una parte más Del entrenamiento Realmente en la formación integral No solo como deportista Sino como persona Puede ayudar muchísimo Sin miedo Sin tabú Nadie Ni siquiera No habremos ni siquiera De un psicólogo deportivo Yo creo que Ni un psicólogo clínico O sea, no tenemos por qué Tener un problema Por ir realmente A pedir ayuda A la persona indicada Todos en algún momento Necesitamos ayuda Necesitamos apoyo Y se vale Y está perfecto Y creo que demuestra Una fortaleza de alguien Que sepa pedir ayuda En un momento indicado A nivel competitivo Específicamente En alto rendimiento Es necesario La Está Pero más que probado Que en el alto rendimiento Las demandas son Cada vez más Cada vez más exigentes Cada vez más competición Hay en todo nivel Y realmente Pues el psicólogo deportivo Adecuado Y bien formado Porque Eso sí es importante Que si se va a buscar Que se busque La ayuda Adecuada Porque muchas veces Caemos en un lugar En el que no es bendicado Y de ahí Creemos que no sirve ¿No? Pero sí es importante Que se busque La ayuda adecuada Y a nivel competitivo Realmente la diferencia Lo hace la cabeza Porque En nivel técnico En nivel físico Todos están al mismo nivel La cabeza es lo que En algún momento De presión En algún momento De bajón En algún momento Específico Es la que te hace La diferencia Entonces realmente Para la gente Que quiere alcanzar El alto rendimiento Sí es realmente Una herramienta Súper importante Cuando te trabaja Perfecto Perfecto Iván Pues sí Apoyando Lo que está comentando La psicóloga Efectivamente Son herramientas Que nos va a dar En un grupo multidisciplinario Donde se están buscando Resultados Pues es lo óptimo Yo sí aconsejaría A todos los entrenadores De todos los deportes Acercarse a esta rama De la ciencia del deporte Y apoyarse En la psicóloga deportiva Bien Otra vez Repítenos ¿En dónde se pueden Inscribirse A tus escuelas De Taekwondo? Bueno pues pueden Estar en contacto Con nosotros Al teléfono 55 4358 37 85 O bien Localizarnos Por Facebook Iván del Ángel O Odoyí Central Ok ¿Y se encuentran Las escuelas en? Estamos al sur De la ciudad Estamos en La colonia San Lorenzo Huipulco A 5 minutos De la Estadio Azteca O bien En la colonia Tlalmilla Perfecto Muy bien Paloma Hablando de la psicología Y todo eso La verdad yo lo considero Muy fundamental Porque me ha ayudado mucho Tal vez hablo desde mi experiencia Porque No solo me ayudan En el deporte Sino también me ha ayudado A A mi relación Con mis papás Principalmente O con mi familia Entonces No hay que considerarlo Como un estereotipo De Ah vas a ser psicólogo Porque estás loco ¿No? Y pues Me ha ayudado mucho Perfecto Muy bien Y te localizan En En Facebook Paloma Lezana Con Z Y en Instagram Paloma Con 4 As Del Ángel Perfecto Galatea ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno en Facebook Estoy como Galatea Cristaldi En Instagram Estoy como Si Sport Si Sport Si Latina Sport Mi teléfono Es 55 1224 5805 No lo sabemos A veces como no nos marcamos Por eso que no Pues bien Pues bien Pues la verdad Un programa Bastante Bastante Interesante Pau Muchísimas gracias Yo lo que les puedo decir Es que lo que hagan Háganlo 100% Con pasión Y con amor Así es Y si vas a dedicarte A esto Si te vas a formar Como coach Si te vas a formar Como psicólogo Del deporte Que sea con gente Que esté metida en esto Que sepa realmente Y sobre todo Que si tú eres un atleta Bueno pues Que busques apoyo Aquí está Galatea ¿Me disto yo también? No 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 Nos vemos En la siguiente Misión De Empoderamiento Total Bye 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 Bye